Hola a todos, bienvenidos. Me informa YouTube que somos ya más de 100 personas en este grupo. Muchas gracias por su interés en lo que hago, es un honor. Les explico a los que recién se hayan sumado cómo funciona este canal. Todos los miércoles subo un video sobre algún tema generalmente filosófico y generalmente referido a alguna película, o por lo menos con el pretexto de una película. Por eso el nombre del canal. Suelo subir otros videos que son formalmente muy parecidos. Este canal no tiene ningún trabajo de edición, es un tipo hablando con una cámara. Pero son menos elaborados en el sentido de que no tienen un guión, son video blog, prendo la cámara y hablo. Esta semana uno de esos videos menores, secundarios, se volvió curiosamente popular. Misterio de YouTube. Y me pareció una buena idea hacer algunos comentarios al respecto. Estuve viendo el video del Círculo de Ajedrez Capablanca, un estupendo canal de ajedrez en castellano, lo recomiendo, es uno de mis favoritos. Donde trajeron a un experto en informática, el doctor Juanjo del Cosme, me parece recordar su nombre. Donde desmitificaba un poco a Alfacero y se reía un poco de algunas fantasías de ciencia ficción. Bueno, en parte estoy de acuerdo con lo que dice este experto. Pero me parece que al decir que Alfacero es simplemente un programa más, funciona con algoritmos y rayanos muy diferentes de cualquier otra computadora. Me parece que están minimizando un poco lo novedoso del asunto que es que esta máquina aprende. Y en algunos comentarios a mi video también vi esa idea de, bueno, me parece que tenés demasiada imaginación. Esto es una máquina, funciona con algoritmos, corre por una computadora, por un hardware parecido a Toffish. Yo no niego todo eso. Lo que me parece que el hecho de aprender hace que sea un programa que no imita, sino que aprende, hace una diferencia. Creo que el punto más polémico de mi video fue cuando dije que esta gente tiene no solo una responsabilidad con lo que va a hacer, con el uso que le va a dar Alfacero, sino con Alfacero, que ya no puede ser considerado solo una máquina. Y les pongo un ejemplo concreto. Imaginen que a un ingeniero, algún experto en informáticas, diseña un programa que imita el dolor y porque le parece que le parece que es un modo mejor de aprender. ¿Sería ético aplicar ese programa como un complemento del que ya corre en Alfacero? ¿Sería moralmente aceptable eso? Nos cae mal que un niño mate insectos sin ningún motivo y lo regañamos por eso. Y sin embargo, un insecto es un programa que vuela, busca la luz, se posa cuando siente determinado olor. No es algo mucho más complejo que una de estas máquinas, en cierto sentido, es algo menos complejo. ¿Tener una cadena de ADN, ser orgánico, realmente hace una diferencia? Son temas complicados, son temas que no son obvios. En estos videos sobre Alfacero, noté que en este video en particular, en el de Círculo de la Jerezca Blanca, se mencionó el test de Turing, y a la pasada, diciendo que es algo que no viene al caso con esta computadora, el test de Turing es un experimento imaginario que inventó el matemático Alan Turing, donde se ponía una persona a hablar sin verlo, con otra persona y con una máquina. Y si este sujeto que debía decir quién era la persona y quién era la máquina, haciéndoles preguntas, no lograba distinguir al ser humano de la computadora, entonces la computadora tenía verdadera inteligencia artificial. En muchos de estos videos que se han subido esta semana sobre Alfacero, mucha gente se acordó de este programa que voy a mostrarles ahora. Esto fue publicado en 1620 por el jugador Joaquino Greco, uno de los mejores jugadores del siglo XVII. Si no lo conocen y quieren resolverlo, pausen el video y resuelvan la hora. Juegan las negras y hacen tablas. Yo voy a mostrar la solución ahora. Comienza con Torre B1, jaque. No tiene sentido tapar de alfil, las blancas tienen que tapar de torre. Torre por torre, jaque. Rey por torre. Y ahora se sacrifican el fil en H3. ¿Cuál es la idea? O sea, las blancas no pueden evitar el sacrificio porque el rey está en rayos X. El peón no se puede avanzar. Si mueven al rey, las negras capturan el peón. Y si capturan el alfil, entonces las blancas quedan con un alfil y dos peones contra el rey. Pero, estos peones están doblados en la columna Torre. El rey está bien ubicado, el rey negro está bien ubicado para la defensa. Por lo tanto, solo se pueden coronar con el apoyo de su alfil. Pero para eso, su alfil tendría que ser del mismo color que la casilla de coronación. Y no lo es. Las blancas tienen solo el alfil de casillas blancas. Por lo tanto, el rey negro simplemente aguanta entre estas dos casillas y el final es tablas. Este problema, digo, se nota que fue pensado por un contemporáneo de Descartes. Tiene el mismo racionalismo retorcido propio del espíritu de la época. Este programa se ha hecho muy famoso en nuestros días porque las máquinas no pueden resolverlo. Es un problema que incluso programas como Stockfish, Fritz, Houdini, Komodo, los mejores módulos de ajedrez que existen, incluso dejándolos una hora analizando esta posición, donde hay muy pocas piezas sobre el tablero, no encuentran la respuesta. Es un problema que solo podemos solucionar los humanos. Y yo creo que este problema sería un buen equivalente del test de Turing. Sería interesante ponérselo alfa cero a ver si puede resolverlo. Esta idea la han planteado varios aficionados y creo que sería un experimento muy interesante. Ponerle el problema que supuestamente solo podemos resolver los humanos, a ver si lo resuelve. Creo que sería un experimento interesante este. Alfa cero me recuerda, me recordó también en estos días, a lo que no mencioné en el video anterior, no lo había recordado, un artículo de Philip K. Dick, escrito en sus últimos tiempos, que se llama Hombre Máquina Androide. ¿Ven cómo es esto? Man Machine Cyborg. Es un escrito muy oscuro, muy difícil de comprender. Vamos a decir las cosas como son. Philip K. Dick no estaba ya en sus cabales en la última parte de su vida. Nunca lo estuvo, pero en la última parte de su vida no estaba bien ese hombre. Pero la idea central de este artículo es simple, es clara y es interesante. Dice que desde el inicio de la revolución industrial, la máquina ha tendido a humanizarse. Las máquinas son cada vez más humanas. Y viceversa, el hombre tiende a maquinizarse, tiende a convertirse en un instrumento. La cosa tiende a convertirse en humano y el humano tiende a convertirse en cosa. Y se plantea que en algún momento esos caminos se van a cruzar. Este es el asunto central de su novela más conocida, Sueñan los androides con ovejas electrónicas, donde los androides son más humanos que los humanos, en varios aspectos. Y en este proceso de humanización de las cosas hubo varias etapas que quizás no fueron claramente advertidas en su momento. En una fábrica de alfileres del siglo XVIII, cada operario sabía hacer todo. Sin embargo, cada operario sabía fabricar un alfiler. Sin embargo, el proceso se había dividido en 16 pasos distintos porque así era más rápido, era más eficiente. Pero si el tipo que afilaba la punta, se tomaba franco, estaba enfermo, X problema, lo reemplazaba a otro. Todos sabían hacer todo. Viene después el taylorismo o fordismo, también llamado, porque el primer lugar donde se aplicó a gran escala fue la fábrica Ford, aunque la idea la pensó el economista Tyler, Tyler, perdón, donde el operario ya no sabe hacer todo. Al operario le enseñaron su parte. Es el tipo que es el método de trabajo que satiriza Chaplin en tiempos modernos, donde hay un tipo que viene una plancha con dos tuercas, las ajusta, se va, viene otra plancha con dos tuercas, las ajusta. Ese tipo no sabe hacer un auto. No sabe hacer un automóvil. A ese operario le dice, fabrica un Forte, no sabe cómo hacerlo. Pero Ford sí sabía. A Ford le decían, haga un Forte, hacía un Forte. Esto a su vez se deja atrás en la sobreespecializada de la industria moderna, en la industria actual, donde no hay nadie que pueda hacer un iPhone. El iPhone es producto de la especialización. Hay un especialista que fabrica este chip, especialista que fabrica este otro chip, especialista que extrae un mineral extraño de cierta roca, y están todos coordinados por especialistas en coordinar especialistas. Esta sobreespecialización trae enormes problemas sociales, pero produce prodigios tecnológicos y científicos que ningún individuo aislado podría hacer. Ningún Víctor Frankenstein en su castillo, por brillante que sea, podría hacer un iPhone, enviar dos hombres a la luna, construir el colisionador de adrones del CERN, no exceden al individuo esas tareas. El paso siguiente creo que es el que da este tipo de programas, donde la máquina ya no excede sólo al individuo, sino al conjunto. Ya no se trata de que ningún individuo pueda construir el artilugio por sí mismo, sino que el artilugio hace cosas que los individuos no previenen. Aprende sólo. Creo que ese es el paso siguiente, que nos lleva a... nos lleva ya a pensarnos en... insisto, si esto puede ser considerado sólo una máquina. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo. Mañana vuelvo con mis videos habituales, después de este extraño paréntesis que han sido estos videos. Nos estamos viendo.